Buenos días mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al vídeo 16 y este vídeo va a ir sobre la amistad, sobre la importancia de valorar la amistad que tenemos, la gente que nos rodea, que nos comprende, que nos apoya, que te sientes súper alineada a ellos, que sabes que iban a estar ahí y que, joder, que simplemente a través de una conversación, a través de nada, compartir un tiempo a lo mejor, ¿no? Te sirve como una vía de escape de malos pensamientos o de comprensión, cómo te sientes respaldado a través de personas, ¿no? Entonces, quiero el vídeo de hoy que paremos y que destaquemos y agradezcamos a esas personas con las que nos sentimos súper a gusto. Todo esto viene por... es que yo los vídeos los voy improvisando, pero todo esto viene porque ayer quedé con dos amigos para ir a escalar y, claro, yo estaba en una fase de pensamientos así un poco chunga y un poco estresada mentalmente y soy un amigo en concreto como que hacía dos meses que no veía, pero, joder, simplemente, simple hecho de... Nada, simplemente, no tienes que fingir nada, como que todo sale solo, todo fluye, sentirte respaldado, sentir como que... Nunca se ha pensado que habéis visto a un amigo en dos años, no habéis visto a un amigo en dos años y luego quedáis, el primer minuto es como, hostia, qué raro, pero luego ya a los cinco minutos es como toda la vida, como si no hubiese pasado el tiempo, como que todo fluye. Pues eso es una suerte que tenemos que agradecer y... No es ni bueno ni malo tener muchos o tener pocos, simplemente agradecer los que se tienen, ¿sabes? Y me parece algo súper bonito y que tenemos que agradecer. Y este vídeo va sobre eso, sobre agradecer la importancia de la amistad, que se llama para el vídeo. Agradecer la importancia de la amistad y sentirnos ricos, sentirnos abundantes, sentirnos que no estamos solos, que siempre hay gente en todos lados que vayas, chinos, mandarines, animales, seres vivos, que te van a comprender y que somos seres sociales y que no estás solo en este mundo, que tienes amigos y que los valores y que cuentes con ellos a la par que ellos cuentan contigo y yo creo que no hay nada más bonito que avanzar en comunidad. La ciencia colectiva, la inteligencia colectiva, el progreso colectivo para mí es muy bonito y todo empieza desde la amistad, en el uso cotidiano del día a día, de afrontar la vida. Que no es afrontar la vida, sino es vivir la puta vida. Entonces, vivir con amigos siempre, desde mi punto de vista, es mejor que vivir solo. No estoy diciendo que vivir solo sea malo, porque hay etapas en la vida en los que hay que estar solo y aprender a estar solo. Pero una vez aprendes a estar solo, estar con amigos y tener amigos en tu vida es como lo mejor. Igual, al revés, ¿no? Como mejor tener amigos y luego estar solo, quizás no. Pero quizás aprender a estar solo y luego vivir con amigos en abundancia, yo lo veo en buen orden y una buena escalera hacia To The Moon. Venga, un placer.